Bueno, sí, ¿cómo le puede dar, señor? Ok, usted tiene permiso para recoger el bebé. Ok, ajá. Sí, sí. Sí. Oh. Lo que quería decir. Ok, déjame preguntarle, ¿existe una orden específica donde un juez ha dicho que usted puede tener a la bebé de X hora a X hora en X fecha? Ok, bueno, ok, bueno. Y esta es una cosa bien horrorosa en situaciones cuando personas se divorcian o se separan cuando tienen hijos. Porque es verdad que la otra persona pudiera hacer una acusación de que usted se llevó a la niña o al niño sin permiso. Y si eso ocurre, legalmente le pueden presentar cargos por secuestro, aunque sea su propio bebé. Por ejemplo, yo tengo un amigo que ha estado divorciado ya por 15 años, pero cuando sus niños eran menores de edad, cada vez que los llevaba a vacaciones, él siempre tenía que ir a su ex y tenían que agarrar una carta firmada notarizada para que él pudiera llevar a los niños por dos semanas a una vacación. Fuera del país o en cualquier sitio donde ella no estaba absolutamente, y es buena idea, cada vez. Sí, sí, eso fuera una buena idea y otra opción es simplemente ir a la corte de familia y hablar con un juez de familia para que él ponga fechas específicas donde ahora usted legalmente tuviera el derecho de tener al niño o niña. Y si ella se lo quita ahora, ella podría tener un problema. So, fuera aún más fuerte si un juez, pero por lo menos debería tener una carta firmada y notarizada. Caballero, así es que ahorita usted está a la merced de su ex. Ella le dice a qué horas y cómo y así. Bueno, ok. Ya, 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 en el norte, California. Sí, bueno, la cosa es eso, señores, verdad, es mejor agarrar una carta firmada y notarizada si no pueden decir que la firma fue fraude. Oh, yeah. Marcos, como abogado penalista. Ok, no podemos hablar de eso en el aire, señor. Cualquier caso abierto, especialmente un caso criminal, no podemos hablar de ese tema para nada. No, definitivamente no. Pero lo que iba a mencionar antes de que él mencionó eso es que nosotros hemos manejado muchos casos donde hasta las firmas están en disputa, en casos criminales donde acusan a X persona de fraude y todo eso, que yo he tenido que contratar a expertos de firmas para decir, no, 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 fulano tal firmó esto y aquí está la firma y donde un experto dice, ba, 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 ba. Y honestamente yo encanto, encanto cuando eso ocurre porque eso es una acusación muy, muy, muy seria. Y cuando se puede enseñar con un experto que la firma es válida, oh, eso la víctima se ve como pura basura a ese punto. De cualquier forma, si alguien en su familia o si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito y necesita representación, llame ahora 1-800-530-1800. No se preocupe si usted es inocente o culpable, le podemos ayudar, Marco. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.